Hola, muy buenas chavales ¡Hola! Muy buenas, Valefor Muy buenas, Nandos ¿Por qué siempre pones los puños así? ¿Eh? Siempre pongo los puños así Yo así y tú así No, así, para chocar las manos Pero al principio siempre pones así No Bueno, falla la sincronización Sí Bueno chicos, hoy tenemos un paquete con algo sorpresa Nandos, ¿paquete o paquetón? Yo, siempre es un paquetón porque es un regalo Y siempre que es un regalo es un paquetón Paquetón Paquete sorpresa para nosotros Pero claro, para vosotros no ¿Por qué? Valefor, piensa un poquito, hijo Piensa un poquito ¿Por qué para ellos no es un paquete sorpresa? No lo sé Pues porque ya has visto la miniatura y saben qué juego hay ¿Ah, sí? ¡Claro! Es que, es que, es que, es que también no había ¡Claro! Pero esas trampas no valen ¡Claro! Vosotros sabéis qué juego es Porque ya habéis visto la miniatura Pero nosotros tenemos la sorpresa De saber qué juego es Porque aún no hemos abierto este paquete ¿Pero hay un juego o hay varios? Hay uno solo Hay uno Vale Hay uno, pero que es muy lamible Y tiene pinta de ser de Switch Ahí lo dejo, ¿vale? Sí Vamos a entrar un poco en historia Un poco a copiar, contar un poco la anécdota Y en el sobre pone sobre verde Sí, sobre verde Pero pone sobre verde, pero el sobre no es verde Exacto, es amarillo, pero es verde Porque es ecológico Bueno, a lo que vamos Hace tiempo, en uno de los vídeos que he mandado de suscriptores Carlos Carlos y Alicia Que son asidos también a mandar vídeos Pues eso, ¿no? Para las secciones de suscriptores Enseñaron un juego de Switch Que era el Super Castlevania ¿Super Castlevania para Nintendo Switch? La gente, claro, se quedó ¿Cómo puede ser, no? Se quedó anonadada Vale Entonces la gente empezó a preguntar A hablar Yo le comenté en privado Que me molaría tener dos juegos en Nintendo Switch Dos juegos que eran de Zelda Ahí quedó la cosa ¿Pero qué juegos, Nandos? ¿Qué juegos de Zelda? Yo le comenté, pues, de memoría de tener Pues el Alintu de Paz Que era uno de los juegos que a mí siempre Bueno, el que me inició a mí Se puede decir en los RPG Aunque no sean RPG RPG Sí Y el Minis Cup El de Minis Cup Que era el último Zelda que había jugado Que también me había molado mucho ¿Vale? Y ahí quedó la cosa Tiempo después, Carlos Y Alicia, su mujer Bueno, Carlos también Un saludo a Carlos Y a tu mujer Un saludo a los dos Pues me comentó Que nos iba a enviar un paquetito Un regalito Y aquí está Aquí lo tenemos Ahora la duda es Si es uno de esos juegos Que yo le comenté O es otro Pues claro, yo he entrado en la página A mirar del chaval que los hace Que es Raimon Mira El tamaño Es así Tiene pinta de Nintendo Switch Estuve echando un vistazo A la página de Raimon La pondremos en la descripción Veylor Games Si no me equivoco Es el nombre de la página La ponemos en la descripción Sí Y estuve mirando Y bueno Por reducción Puedo intuir Qué juego puede ser Pero lo mismo no Porque este chico Que hace los juegos Lo mismo te puede hacer Un juego bajo pedido Puede ser No lo sé ¿Vale? Podría La cuestión es que Es una enorme alegría Cuando cogí este juego Me dio una enorme alegría Porque Digo Ya está aquí Este juego que nos manda Carlos y Alicia Que seguramente Que es una joyita Pero me pegó un susto Este sobre ¿Por qué Nando? ¿Por qué te asustaste? No me asusté A ver este sobre Hijo mío Me asusté A ver la notificación Porque me dejaron un papel En el buzón En el buzón Con un código Porque yo no estaba Que ponía Una serie de letras Y ponía DGT No sé qué No sé cuánto Claro DGT Yo veo DGT ¿Y qué es DGT? ¿Vale Ford? DGT es Pues DGT Ni papa Dirección general de tráfico Yo ya está Claro Con el culo acojonado Digo Ya me han metido una multa Yo no sé Qué he hecho La mujer A lo mejor he sido yo Claro Una cargada de DGT ¿Qué ha pasado Nando? ¿Qué ha pasado aquí? Ya la moldía parda Pues nada Voy yo Todo tembloroso A correos A coger La supuesta multa ¿Y qué era? Y cuando me dan este sobre Digo Pero no de la DGT Me dice la mujer ¿Por qué? Digo Es que aquí pone DGT Dice No es D6T Era un 6 Era un 6 Pero me hacía una G Así que me acojone vivo ¿Vale? Pero gracias a Dios Ha sido este juego ¿Os imagináis que abrimos el paquete Y está la multa Y hay una multa dentro? No, no, no Porque aquí ya lo pone Carlos Grande Carlos Así que Menudo susto me pegué Bueno Vamos a proceder A abrir el paquete Yo ya digo Yo no he querido Indagar mucho En la página De los videojuegos Que tiene Pues Raymond Porque tampoco quería Fuera cual fuera juego Quería tener un pequeño spoiler ¿No? Entonces he preferido No mirar mucho ¿Vale? Yo sí que El juego primero Porque veo que hay una carta Y hay cosas También por ahí aparte Y el juego Pues sí Es de Nintendo Switch ¡Oye tú! Que se viene Que se viene Que se viene Que se viene ¡Ujú! Pone Super Nintendo Ojo, ojo, ojo 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 Que está saliendo ya Toma ya Di que sí, Carlos Muy grande Tú y Alicia Míralo ¡Ujú! ¡Madre mía! Chicos Vosotros ya lo habéis visto antes En la miniatura Pero A mí me lo flipa, tío Super Nintendo The Legend O Zelda Alive Tú de paz ¡Flipalo! Me salta Me salta hasta el corazón, eh Tío Qué preciosidad, tío Fijaros, eh A ver si se puede ver Aquí Madre mía Parece un juego original Y es que está con la funda Ahora lo sacaremos Detrás también Impresionante ¡Impresionante! Yo podía tener la intención De que fuera este juego Pero Ya digo No quiero ni indagar En lo que trae este juego Ni nada Porque Tampoco lo sabes seguro Increíble Decir Que tenemos en nuestra colección Un juego De Nintendo Switch El Aline Tú de paz Madre mía Con el sello de Bailor Games Aquí lo tenéis también La página Aquí tenemos Bailor Games Y la verdad Que es un juego Que voy a abrir Porque pesa Eso quiere decir Que lleva cositas dentro Abrelo, Nando La fantasía y la realidad Chocan en una tierra encantada Aventúrate hacia un gran viaje Retrospectivo A Hyrule Y a una época de magia Y de héroes Y la historia así continúa ¡Wow! Increíble Decir que este fue El primer Zelda que yo jugué Me fascinó Me enamoró Y a raíz de ahí Empecé a jugar a más juegos De aquella época Así de RPG De ese tipo Y desde entonces No parado de jugar Este tipo de juegos Es un juego Que me tiene enamorado Que lo jugué dos veces Que lo he vuelto a jugar Algunas veces más Si no me equivoco Raimon hace 30 copias De cada juego Y aquí creo que pone La numeración No sé si es La que pone aquí abajo O si es esta que pone aquí No lo sé Pues habrá que preguntárselo Cuando hablemos con él Aquí pone Bailor Games Pone el número Pone la 10 A lo mejor es la décima creación Que ha hecho Y abajo Décimo título Pone 1 de 30 Y abajo pone 1 de 30 Es decir que sería la primera De las 30 copias Yo creo que es esta No lo sé Si os fijáis Aquí pone 1 de 30 Y aquí pone Que no se veía muy bien Bueno aquí pone 30 que yo 10 Que yo creo que son Las creaciones que ha hecho Yo creo que también Creo que es el Sí Y este es pues En teoría Es la primera de las 30 unidades Que suele hacer De cada copia Increíble Y que esta la ha hecho A petición de Carlos Para nosotros En teoría Amén Grande chicos Grande Grande Tengo ganas de abrirlo Porque es que pesa Luego haremos Al final del vídeo Pondremos una Pequeño Como dicen algunos Paneillos Drojas Y paneos Para verlo mejor Todo esto Que no aquí solamente Con la cámara enfocando Viene con su fundita De plastiquito Como bola tío Es que hay dentro Una carta No sé si tiene la carta Antes o después Mira lo que pone Es que claro Tampoco es el orden No me ha dicho nada Carlos Uy ahí tenemos la carta Hay una carta Y hay cositas dentro ¿Qué es esto? Hola que chulo Que mono Fijaros Mira esto va derecho A la hora de navidad Que guapo Muchas gracias cracks Que bonito Mira la M de Mario Que soy yo Mario Muy chulo también Oye pues Qué pasada Ideas buenas eh Y Luigi Luigi ¿Qué eres tú? Luigi Pues muy bien Muchas gracias Cracks Voy a mirar lo de la carta Que tampoco sé si Es que no sé si puedo leerla No Pedazo de carta No sé si puedo leerla o no Voy a empezar a leerla Y si veo que pone algo raro Corto vale Hola Valefor Y Nando Somos Carlos y Alicia De Badalona Un saludo cracks La verdad que muchas gracias Imagino que los recordaréis Como el hombre lobo Y la mujer misteriosa De Halloween Pues mira precisamente Lo de mi mujer Cuando recibió el paquete Porque mi mujer También estaba preocupada Por si era una multa Claro Pues le comenté Que era un regalo Que me había mandado Carlos Y decía mi mujer ¿Quién es Carlos? Y dije Es que salía con la mujer Que tenía la cabeza de caballo Que se había puesto así La cabeza de caballo Y yo pues esa Y se acordó Venga Andros Os hacemos llegar un detalle De parte de los dos Tres de nuestras Decoraciones navideñas Nintendo hechas por Alicia Muchas gracias Alicia Muchas gracias Ahora van directas A la voz de Navidad Y un super juegazo Cerda Alintu de Paz Menos mal Que lo ha abierto El primer juego Antes que la carta Que en su día Salió para Super Nintendo Y os enviamos Una edición Para Switch De forma insólita Insólita No, sí Inumerada Solo 30 unidades Solo 30 Serie muy limitada Realizado por un buen amigo Baylor Games Esperamos que os gusten Desde Badalona Os enviamos nuestro apoyo Y os deseamos Unas felices fiestas Soy unos Soy los putos amos Carlos y Alicia Pues muchas gracias Carlos y Alicia Vosotros sí que sois los putos amos Gracias por el regalo La verdad que Que es un detallazo Y por parte de Baylor Games Que seguramente Por lo que ve aquí Es el primero Lo que me sorprende Una cosa Que bueno No, no, no Espera ¿Qué, qué? Enséñame la portada ¿Qué? Me ha sorprendido Que pone El Peggy 18 En plan Y es un Zelda Si pone Peggy 18 Porque seguramente En la caja También pondría Peggy 18 Puede ser Pero lo veo un poco raro ¿No? Va a ser un Zelda Peggy 18 No sé Es curioso Si Baylor Games Lo ha puesto Es por algo Es por algo Bueno, voy a abrirlo Porque tengo curiosidad Abre, abre Es que me llama la atención mucho La caja es como la super La de Abrelo, oye Que me pongo nervioso Como la de Nintendo Switch Igual, 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 igual Abrelo, ando Oh Madre mía Qué pasote Oye chicos De verdad Qué maravilla Os voy a enseñar por encima Lo que trae Hostia, el cartucho es brutal Fijaros, eh Esto lo hace todo El señor De Baylor Games El señor Madre mía Es que se queda sin palabras Fijaros, vale Así viene, vale Impresionante Así viene No sé por dónde empezar Voy a sacar Es que el cartuchito ya El cartucho es El cartucho ya es El cartucho ya es una pasada Es como de la Super Nintendo Está hecho a mano Está hecho a mano Y lleva Qué pasada En el lateral Lleva la micro SD Porque es una ROM Es una ROM Son juegos que no son para jugar directamente La Nintendo Switch Tiene que ser una Nintendo Switch Pues como dicen algunos Vulnerable, ¿no? El cartucho está pasada Déjame mostrar aquí De todas maneras Luego pondremos ahí panellos al final Fijaros Rojas y paneos Está la etiqueta De celda Delante Cartucho dorado Así puede enfocarse bien No sé si se enfocará bien Madre mía Hay cosas que vienen Tú lo ves que se enfoque bien Porque yo lo veo una caca Sí, sí, sí Se ve bien Una preciosidad, ¿eh? Madre mía Lo que me hace mucha gracia también es Aparte del cartucho Que es como el de la Super Nintendo Es la etiqueta de celda Increíble, ¿eh? La verdad es que es una pasada, tío Pasote, pasote Cartucho Recreando al de la Super Nintendo Es súper guapo el cartucho Que va metido Pues aquí dentro de la Tiene un montón de cosas, ¿eh? Dentro de donde va Lo de la Switch Aquí Metemos el cartucho Ahí, lo he puesto bien No quiero romperla Creo que lo has puesto Me da miedo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Me da miedo romperla, ¿eh? Es que entra perfecto Está súper bien Pues aquí tenéis el cartucho Y vamos a ver qué más trae Bueno, por dentro ya vemos el mapa de... Sí, enséñalo por dentro De Irule Impresionante Aquí tenéis Decir que todo esto solo curra él a mano Se lo va haciendo, se lo va a hacer todo Y nada, la idea es que En otro vídeo hacer una entrevista a él Hablar con él Porque nos surgen muchas dudas Después de todas estas cosas Y tenemos ganas, pues eso De preguntarle cositas Me imagino que igual que vosotros Porque Supongo que también puede hacer Juegos bajo pedido No son juegos que... No son caros Porque yo estoy viendo la página De los juegos que sean caros Para ser juegos hechos a mano Creo que están alrededor de 30 euros Creo No lo sé, no lo sé Los de Switch, creo que sí Estoy nervioso, ¿eh? Vemos a ver qué más trae Qué pasada Fijaros aquí Con el sello de Baylor Game También viene el mapa Papel bueno Papel bueno Viene el mapa, pues De Irule Aquí lo tenemos Fijaros Un detallazo, la verdad Estoy nervioso, ¿eh? Vale, Ford Estoy nervioso porque me da cosas Romper algo, ¿eh? Me da... Me da cosita Lo doblado Lo doblado La Miami Yo me estoy liando Vale, Ford Estoy nervioso Qué desastre Viene también una tarjeta De Baylor Game Al estilo así como Las que vienen a veces En... En las páginas así De tiradas limitadas Pues viene esta tarjeta Que pone 0.15 Sí, pone un 15 Y Baylor Games Baylor Games Aquí de... Tenemos a Link Ahí lo veis Y por atrás Baylor Games Que es la página Que es la página donde vende De Raimond Los juegos, ¿no? Vale Pues un detallazo Viene el juego Aparte del cartucho Que viene Lo que es Recreando totalmente El de la Super Nintendo Te viene El mapa de Irule La tarjeta Pues tipo Madre mía Lo que estoy viendo La tarjeta tipo A páginas como Ahora te digo yo El Límite Run Muy chulo La verdad No me lo creo Esto es Y... Viene Buena impresión Buena Papel bueno Nos viene La mini guía De... Bueno, el manual Digamos El manual De Al in to the pass Del Zelda Aquí tenéis chicos Brutal También a todo color Papel así Satinado Espectacular Y gráficamente Es que fijaros Las imágenes están muy bien Los controles de la Switch En el manual Es que es Fijaros Madre mía Está hecho con un cariño Está hecho Para... Es un juego de Super Nintendo El manual también Supongo que vendrá Mucho del Super Nintendo Pero luego Te vienen los controles De la Switch Es decir Que es un manual Que se ha currado él Impresionante Esto es Por... Me imagino que recopilando información Fotografías Y todo lo que haga falta Es una pasada Fijaros Tiene todo Y encima Esto es chito Es gordito El manual Fijaros Esto es increíble Yo estoy nervioso La calidad La calidad de imagen Es muy buena Pues la verdad Es papel bueno Y la calidad Es bastante buena En cuanto a la imagen Y el tipo de letra Y todo Se ve bastante bien Es que fijaros Todo Es increíble 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 De Legend Así lo he puesto bien De Legend of Zelda Al Into The Past Que maravilla Que maravilla Voy a intentar doblar el Por tercera A ver el Que no quiero cargarme Están super chulos No quiero... Ahora, ahora Está puesto esto bien Pues nada La verdad que Oye Carlos, Alicia Eh... No sé si se lo he puesto bien Esto sí Muchos nervios Porque es que Son cosas que Están hechas Porque lo sé Con mucho cariño Hecho a mano todo Y me da cosa romper algo Porque es impresionante ¿Vale? Voy a enseñarlo por dentro Para que veáis De tomar y luego Pondremos al final Unos paneillos De todo De las tarjetas Del mapa Del libro de arte Del libro de arte Perdón Yo sí que tengo un arte Que te cagas Del manual Y del cartuchito Que es una pasada Tío Está super super bien Bueno Yo me he quedado sin palabras Mega sin palabras Después del susto Que me pegué Con la nitificación De la carta Pensando que era De la VGT Vaya tela Pues la verdad que Que no hay palabras Vale No hay palabras Impresionante No hay palabras La verdad que Es un trabajo brutal Por todos lados Por todos lados Tema de impresión Recuperación de información Por el tema de la tarjeta Así como si fuera Por tirada limitada ¿No? Que es tirada limitada Porque son 30 unidades 30 unidades ¿Vale? Nosotros creo que tenemos Ya nos confirmará Cuando hablemos con Vero La 1 De 30 Así que Chicos Os invito Que vayáis a mirar Su página Que sé que tiene Cositas Muy chulas Y nada La idea nuestra Es porque Ya teníamos algunas dudas Pero ahora Vale Si Ahora la verdad que Podemos hacer alguna entrevistilla Pues todas las dudas que teníamos Más las que ahora tenemos Pues las haremos Hácerla llegar a Al señor Raymond De Beylor Games Y pues que nos ayude Pues eso A suciernar todas estas dudas Que tenemos que De cómo ha llegado a crear Estas maravillosas Obras de arte Como en este caso El Celta de Lintu de Paz Intentaremos No sé si al siguiente vídeo O otro más Cuando podamos Dentro de un vídeo o dos Cuando podamos Intentaremos hacer una entrevista Con Raymond Y traspasar las preguntas Que vosotros Pues queráis que le hagamos Más las que nosotros Ya tenemos Que son unas cuantas Y os haremos un vídeo Pues entretenido Y conociendo más Pues de la página esta Beylor Games Que es una página oficial Así al estilo Digamos pues Limiterran Y algunas que otras Pero que Yo creo que está Bastante bien Vale Son jueguecitos Pues muy muy interesantes Ok Bueno nada De nuevo gracias a Carlos Alicia Gracias a Beylor Games Por este detallazo Nos ha encantado A mí me ha encantado Me ha enamorado Trabajo brutal Que tiene detrás Y nada chicos Nos vemos en otro vídeo De Unboxings De compras De lo que sea De lo que sea Un saludo chicos Me voy muy nervioso Pero dejamos aquí el vídeo chicos La verdad que Encantado de este regalazo Que es un regalazo Deu 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 Deo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!